¡Muy buenas chavales! ¡Acaramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y estamos con la experta Pokémon, Kirsa Moonlight Buenas Y en fin, tenemos nuevas noticias Para mí, sinceramente, bastante malas, ¿vale? Esto es a gustos colores, pero para mí me parece bastante absurdo ¿Por qué? Pues bien, diario del desarrollador Rotación en las partidas del modo casual Os lo resumo todo en resumen, ¿vale? O sea, de por sí ya os voy a hacer un resumen de un resumen Van a quitar mapas de casuales Para volver a meterlos meses y medio más tarde ¿Qué os parece? Vale, o sea, me parece prácticamente algo absurdo ¿Vale? Porque si te pones a leer todo esto No tiene ninguna lógica, dice Con la llegada de la aparición Ember Rise a los servidores online Queremos hablar de los cambios que habrá en las partidas del modo casual En la temporada 3 del año 4 Así como de la actualización 3.3 Para PC y consola Dice, en estos momentos hay 22 mapas 14 en la lista del modo igualado Y 20 en la lista del modo casual Como ya anunciamos en las notas, bla 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 Vamos a implementar un nuevo sistema de Rotación de mapas en las partidas del modo casual En la lista habrá 14 mapas a partir de ahora En lugar de las actuales 20 En casual estamos hablando, ¿vale? Dice, luego 4 mapas se entrarán Y saldrán de la lista en cada rotación ¿What? Dice, con el lanzamiento de la operación Ember Rise La lista de mapas del modo casual será así Tendríamos Oregón Club, consulado, banco, canal, chalet, café, frontera, rascacielos, litoral, villa, herford, fortaleza y territorio remoto Son los mapas que estarían ahora Dice, en una actualización a mitad de la temporada Sustituiremos rascacielos, herford, fortaleza y chalet por casa, avión, favela y torre Antes de lo que los cambios lleguen a los servidores online Y avisaremos de ello en los TSTC ¿Por qué cogen y se hacen esto? No entiendo Y ya por último dice, no se podrá jugar ni en la Universidad de Barlet Ni en el parque de atracciones en la temporada 3 Este último se rediseñará en el lanzamiento de templada, bla, bla, bla En fin, me parece algo absurdo Vale, van a quitar 4 mapas, que son estos 4 que hemos dicho ¿Vale? Casa, avión, favela y torre Para meterlos mes y medio más tarde Y mes y medio más tarde quitar rascacielos, herford, fortaleza y chalet He puesto esto por Twitter, sinceramente, la verdad Y me parece algo absurdo, ¿vale? Porque la gente tampoco se lo explica Porque me han dicho Caramelo Y es que igual quieren hacerle un rework a los mapas ¿Vale? Podría entender que quisieran hacerle un rework Tanto a... Por eso, Kirsa, si quieres exponer tus CTAs, adelante, ¿vale? Tú me cortas y dices ¡Eh! Caramelo, aquí estoy yo ¿Vale? O sea, no dices ya está ¿Vale? Pero bueno Como iba diciendo, si me dices Vale, Caramelo, es que igual quieren hacer un rework de los mapas Quieren actualizar los mapas Por eso han quitado estos 4 mapas, ¿vale? Por eso han quitado tanto casa, como avión, como favela, como torre ¿Qué pasa? Que esto tendría lógica Si estos 4 mapas no fuesen a volver mes y medio más tarde Porque como han dicho, esto va a volver a mitad de la temporada ¿Vale? Porque van a hacerlo tal que así O sea, a mitad de la temporada 3 de este año Van a volver a quitar otros 4 y van a meter estos 4 que quitaron O sea, el tema del rework se descarta, ¿vale? O sea, estos 4 mapas no se van a reworkar de momento O sea, al menos de momento ¿Almentos? Al menos de momento Yo creo que no tiene sentido ninguno Porque si fuera rework, tampoco les hace falta quitarlo Para plantearse un rework Para hacer un rework Ellos pueden trabajar con ese mapa Sin tener que quitarlo de la rotación de casual No tiene ningún sentido que hagan esto O sea, literal, que se están quitando contenido Si, me parece raro Si luego, por ejemplo Si luego me dices Como ha habido otro muchacho Que me ha dicho lo mismo Por Twitter Caramelo Igual es porque así Quieren hacer más fácil El aprendimiento O el aprendizaje, mejor dicho De la gente que entra nueva a jugar ¿Vale? Digamos de los nuevos Los novatillos R6 Para que se aprendan mucho mejor los mapas Y para, bueno Para luego estar mejor afianzados En Ranked Digo, vale Podría entenderlo Que hagan esto Para que se aprendan mejores los mapas Ya que hay muchos mapas Entre comillas Y así habría menos mapas Y la gente podría aprenderse los mejores Al menos los jugadores nuevos ¿Qué pasa? Que para eso ya tienes Tanto el modo no igualado Que prácticamente es una Ranked Pero sin rango Y tienes también el modo Recién llegados No me sale Siempre me sale en inglés Y también tienes el modo recién llegados Que es un modo Para la gente que llega nueva En el cual le meten mapas Que están en Ranked No sé Literalmente no la biológica ¿Vale? Porque si me dices que es por otra razón No, no sé No la tiene Es que literal Que yo entendería Este movimiento Por parte de Ubisoft Antes de haber metido El modo no igualado Claro ¿Sabes? Entonces lo hubiera entendido En plan Joder Hay gente que quiere Aprenderse los mapas Para entrar en Ranked Y juega a avión Juega a casa Juega a torre Y no tiene ningún sentido Pero ahora que han metido El modo no igualado Esto No tiene ningún sentido Es quitarse contenido Porque ahora ya nadie Va a jugar casual ¿Para qué? Vas a jugar casual Si solo es un mapa Si modo Claro Modo no igualado Tardas menos en jugar Las partidas Las rondas entre sí ¿Vale? Porque tiene menos tiempo Son más divertidas En el sentido de que Puedes tomártelo Como más incompetitivo Sin tener que tener Un rango de por medio Que te cause ese estrés ¿No? Y juegas esos mapas Que te quieres aprender Para Ranked O sea Casual va a desaparecer Con el tiempo Parece que lo quieren asesinar De alguna manera Es que no tiene Nuestro lugar ninguna ¿Vale? Porque si me dices Lo dicho Si ponemos Estas teorías De Vale Para hacerle un rework En mes y medio No le vas a hacer un rework A cuatro mapas ¿Vale? Porque si pasan cuatro mapas En cuatro O sea En mes y medio En 45 días No van a ser capaces De hacer cuatro rework De mapas O sea Es absurda Están tardando nueve meses Para hacer uno Claro Otros nueve En hacer No O sea Que no se puede Claro Y por ejemplo Si me dices Es que igual es para hacer un rework Por eso tienen que quitarlo No Mira para qué atracciones En ningún momento lo han quitado Siempre vamos a estar jugándolo Tanto en casuales Como en Ranked Ahora en la temporada que viene Pumba Está de nuevo Revoqueado En plan de Vaya Que casualidad Vale Si me dices Que es para lo recién llegado Para la gente que Que acaba de empezar a jugar Tienes dos modos de juegos Tanto el modo recién llegado Que es para eso Tanto el modo no igualadas Que es una igualada Pero sin rango En la cual vas a poder Hacer exactamente lo mismo Pero Sin perder nada Ni ganar nada No sé Me parece literalmente absurdo De verdad Claro Y tampoco entiendo Que quitaron Han quitado Theme Park Parque de atracciones Para reworkarlo Para que no esté en esta temporada Pero no quitaron canal Porque como estaba en casual Para no quitarse contenido Dijeron Bueno Como está en casual Tampoco pasa nada Y ahora lo meten en ranked Pero entonces Ahora te estás quitando Contenido de casual También O sea No sé Es como que cada temporada Lo dirige a alguien Diferente Ubisoft ¿Sabes? Sí O sea En sentido de contenido Y tal No tiene sentido Me parece muy ridículo De verdad Literalmente Que solo jugaba casual Para jugar en casa Avión y favela Literal ¿Vale? Y luego por ejemplo Otra cosa También ha habido Una muchacha que me ha dicho Caramelo Me gustaría en este caso Que pusieran para poder elegir Mapas Que pudiéramos elegir mapas Y esto tiene sus pros y contras ¿Vale? ¿En qué sentido? Pues bien Si tú das a la gente La elección De poder elegir mapas Habrá mapas Que nunca se jugarán ¿Qué pasa? Que hay mapas Bueno Igual que gustos ¿Vale? Así A mí por ejemplo Me encantaba favela Hay mucha gente A la que no le gustaba favela Por eso lo quitaron ¿Qué pasa? Que porque ¿Ves? A ella no le gustaba Y no lo quitaron por ella ¿No? Pero Hombre Estaría bueno Sabéis a lo que me refiero ¿Verdad? Habría mapas En los que Ostias Porque si a mí me gusta No puedo jugarlo nunca ¿Vale? Como a mucha gente No le gusta Pues ese mapa No se jugaría nunca Lo bueno Que igual los mapas Que no se jugaran Les harían rework Lo malo Que conociendo Ubisoft Que va a 4 mapas por año Con mucho No, ¿qué coño? 2 mapas por año No sé No lo veo simplemente Y aparte que no hay gente suficiente Para hacer eso No lo sé Es que O sea Anoche estuvimos jugando 4 o 5 partidas Con las mismas personas Sí Tardando en darle A seguir jugando Sí, sí Para jugar con gente diferente Y es que había 4 personas O sea, era No sé Era una cosa súper extraña Sí No creo que hubiese gente suficiente Como para elegir mapa encima Había 4 personas en el sentido Estábamos Esmo, Kirse y yo jugando ¿Vale? Y durante toda la noche Bueno, noche, madrugada Porque quedamos hasta bastante tarde Y tal Estuvimos todo el rato O en nuestro equipo O en el equipo contrario Con las dos mismas personas Todo el rato O sea, los dos mismos jugadores No me acuerdo como se llamaba Bueno, Morfeo se llamaba Tanto en el nuestro Como en el suyo Es más Le quitamos Plan, ganábamos la partida Perdíamos la partida Salimos de la partida Esperábamos un minuto Para no coincidir en el matchmaking Le volvíamos a dar Y otra vez Morfeo en nuestro equipo En el equipo contrario En plan O en la partida siguiente Sí, sí, sí Es súper extraña Terminábamos una Y a la siguiente Volvían a estar con nosotros Era una cosa rarísima Súper rara No hay más gente jugando No sé Lo he dicho He intentado buscar La explicación a esto Porque siempre os lo digo Siempre intento buscar La explicación a todo ¿Vale? Soy bastante curioso En ese sentido Pero no lo veo ¿Vale? ¿Por qué hacer una rotación En mapas de casual? Cuando la gente en casual Lo que va es a divertirse A jugar también En plan normal ¿Por qué ponerle un límite? ¿No tienes para eso Igualadas? ¿No tienes para eso El modo no igualado? ¿No tienes para eso El modo recién llegado? ¿No tienes para eso? Es que hay muchos modos Para suplir esto Que realmente no quieren hacer nada No sé qué Me parece muy raro Sinceramente Y es que a ti te puede gustar Más o menos un mapa Pero si te gusta menos Es porque no te lo sabes Y si juegas ese mapa Al final te lo terminas sabiendo Y terminas disfrutando del mapa Porque yo Me ha pasado con Favela No ha llegado a gustarme Porque sinceramente No ha llegado a gustarme Pero Sí que reconozco Que me lo he pasado bien Sobre todo Las últimas partidas Que he echado Que ya tenía como más Sentido de lo que hacía En ese mapa ¿Sabes? Claro Porque cada mapa tiene Digamos su rol Digamos su forma de atacar De defender Es lo chulo de R6 Que haya digamos Diversidad Pero si ahora te lo quitan Pero ya no solo es eso Es que la gente quiere Siempre estar en mismos mapas Que se ataque igual Que se defiende igual Le pone un mapa como Favela Que es un mapa totalmente distinto Te rompe todas las mecánicas De strat Y a la gente no le gusta Es en plan tío No saben jugar Adáptate Sabes así Adáptate No es que Caramelo es difícil Tal y cual Porque todas las paredes son rompibles Tío ¿Y qué? Se supone que son escenarios reales Por así decirlo Tío, pues acostúmbrate Pues si en las favelas En este caso Todos los edificios Son de materiales Bastante básicos Y todo es muy rompible Pues es lo que hay No vas a poner Todas las paredes reforzadas No sé, no entiendo La verdad Es que luego vas a ser Mejor jugador Porque te vas a acostumbrar A situaciones En las que no estás cómodo Claro Entonces Si te sacan de tu zona de confort Te conviertes en un mejor jugador Eso es así Si eres bueno en todos los mapas Es que realmente eres bueno Si eres bueno solo en X mapa Pero luego te sacan a otro No eres bueno Simplemente te has acostumbrado A hacer una cosa Y lo has hecho repetitivo ahí ¿Vale? Porque es así No sé Igual que por ejemplo Barless me encantaba Era un mapa que me encantaba Sin embargo había gente Que no le gustaba ¿Vale? O sea, para gustos colores Hay mapas actualmente En Rankers Que no me gustan y los juego ¿Por qué? Pues porque es lo que hay Me quejo No, porque es que es lo que hay La verdad ¿Para qué atracciones? Siempre he dicho Era un mapa que me gustaba jugarlo Pero no me gusta jugarlo Cuatro veces el mismo día ¿Vale? Porque encima La rotación de Rankers Es una basura Se supone que hay ¿Cuántos? Catorce mapas De esos catorce mapas Siempre vas a jugar cinco Los otros nueve No vas a jugarlos Ni vas a tocarlos ¿Vale? Y no porque sean malos Con los temas de historia Sí, sí Siempre he tocado los mismos No entiendo En fin, chavales Iba a poneros Un par de cosillas de fondo Pero nada Espero que os haya gustado muchísimo Este videito Ya que ha sido bastante completo Y no sé ¿Qué os parece? No sé Todo esto A mí la verdad es que No me parece bien ¿Vale? Y lo digo No como youtuber Sino como jugador Como usuario de este juego ¿Vale? No sé No me convence La verdad No han dado de todas maneras Ninguna explicación Simplemente han dicho Que es para No sé Para implementar Un nuevo sistema de rotación El cual no ha dicho La explicación De por qué lo pone Ni por qué no lo pone Absurdo Ridículo Absurdo Pero bueno A ver si No sé A ver qué es lo que dicen La verdad Pero es ridículo Lo he dicho Que quiten estos cuatro Para luego Mes y medio más tarde Ponerlos Y volver a quitar Raca cielos Y tal y cual Absurdo En fin, chavales Lo he dicho Un buen like Tenéis abajo en la descripción El monitor Me he dicho El link De este pedazo de monitor Que tengo Que es una gozadita Así que ya sabéis Si queréis ayudarme Dadle ahí a ese link Simplemente con darle Y ver aunque sea Como es Yo que sé El precio Todo Y eso ya me ayudaría Así que nada Un placer Un buen ases Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye bye Chau Chau